Andalucía, como todas las tierras, es una tierra que tiene sombras y tiene luces, pero quizás las luces de Andalucía son una de las cosas que más destacan. La luz de la costa de Cádiz, de la costa de Almería, de Cabo de Gata, la luz seca de los altiplanos de Granada, yo creo que son especialmente inspiradoras para el arte, no solamente para que salgan artistas en Andalucía, que hay muchos y muy buenos, aunque luego no tengamos aquí la industria, la industria esté en otros sitios, pero no solamente para que salgan artistas de esta tierra, sino para que vengan artistas de fuera. Ha sido un imán y un foco que ha atraído a mucha gente que ha venido aquí y ha desarrollado su talento y yo creo que una de las claves, aparte de la gente, de la comida, de muchas cosas, es esa luz que es más fuerte y más viva que en otros sitios.